Bonjour, je m'appelle Eliana. Muchos niños en Francia están predicando sobre el amor de Jesús. En este trimestre se va a construir una sinagoga judía adventista en París. Francia es el tercer país con más población judía. Orgua. Bonjour, mi chino Valeria. En Italia hay muchos niños hablando del amor de Dios. Esta ofrenda se hará para construir una iglesia en Rugaza, que se encuentra en la isla de Sicilia. Ellos se reúnen en un edificio de departamentos y no hay mucho espacio para reunirse. Chao. Guten Tag. Buenos días. Ich heiße, me llamo Fernando. Los primeros misioneros que llegaron a Austria venían de Filipinas. Algunos se iban a Viena para estudiar música. Algunos jóvenes asistían a la Iglesia Internacional Adventista, la cual ya era muy vieja y necesitaba varias preparaciones. Parte de nuestras ofrendas será listada para esta iglesia. Cernos. Buenos días, hermanos. El Ministerio Infantil este trimestre juntó 1,055 pesos de ofrendas para los proyectos misioneros. Gracias. Gracias.